¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus para este mes de abril 2024. De hecho te traigo las últimas versiones porque hay varios desarrolladores. Y no solo eso, sino que te voy a dar respuesta a preguntas como por ejemplo el hecho de que no puedan instalar, o que si te banean y no sabes cómo recuperar tu WhatsApp normal. O que al poner el código QR para enlazar tu WhatsApp Plus te dice que intentes más tarde. También me siguen preguntando cómo hacer para que no te lleguen tantas notificaciones a todos tus WhatsApps a la vez. O que incluso cómo hacer para subir estados al WhatsApp Plus. Todo eso ya está solucionado y aquí te explico. Incluso si aún tienes o recién te salió ese mensaje que dice Necesitas la aplicación de WhatsApp oficial para iniciar sesión. Todo completamente solucionado. Pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de tus apps favoritas. Y también sígueme en mis otras redes sociales como TikTok e Instagram. Donde te explico cómo usar tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, ¡continuamos! Lo primero que te digo es que mires el video hasta el final para que no te pierdas de nada. Porque si bien es cierto, personalizar e instalar WhatsApp Plus ahora es muy fácil. Pero por otro lado, quiero que lo hagas sin poner en riesgo tus chats o tu información personal. Y una de las cosas que me preguntan, incluso desde antes que ocurra esto de los baneos de WhatsApp. Es cómo poner el encabezado en la parte superior. Para los que aún no lo conocen o no se están familiarizando con esta nueva versión de WhatsApp. Tenemos que ir primero a los tres puntitos. Luego vamos a Plus Configuración. Y vamos a buscar aquí la pestaña Pantalla Principal. Donde vamos a entrar ahora a Barra Superior. Aquí hay muchas opciones que ya te voy a explicar. Pero entramos donde dice Estilo de Interfaz de Navegación. Aquí podemos ver que el encabezado está abajo. Para que se vea arriba, escogemos la opción WhatsApp Alt UI. Seleccionamos y listo, ya se ve el encabezado en la parte superior. Como a ti te gusta. Y ahora solamente queda retroceder nada más. Para que podamos ver los cambios que se han realizado en el aspecto de nuestro WhatsApp. Para que se vea como siempre hemos estado usando desde hace mucho tiempo atrás. Otra vainilla que también les ha estado incomodando a algunos usuarios es que no pueden colocar estados. Ahora simplemente tenemos que deslizarnos y llegar hasta la opción Novedades. Aquí en las versiones anteriores de WhatsApp Plus o incluso en el estilo iPhone no se podía. Pero ahora como ves, basta que escojas la imagen y puedes publicar el estado desde el WhatsApp Plus. Al toque no más, como ves, ya está publicado. Antes solamente lo podíamos hacer desde el WhatsApp normal. Ahora también lo podemos hacer desde nuestro WhatsApp Plus. Y para los que no les gusta ver los canales de WhatsApp. Pues simplemente podemos hacer que en la sección Novedades solamente se vean los estados. Para eso vamos a los tres puntitos nuevamente. Entramos a Plus Configuraciones. Y ahora nos dirigimos a Más Ajustes Plus. Aquí está la opción Deshabilitar los canales de la pantalla de Novedades. Simplemente lo tienes activo y ya no serán visibles las opciones de canales en tu WhatsApp. Y ahora, para tener la última versión de WhatsApp Plus, solamente entramos a Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, hacemos clic en la primera opción y ya entramos a la página web. Aquí vamos a ver la última versión tanto de WhatsApp estilo iPhone como también la de WhatsApp Plus. Para esta oportunidad vamos a empezar con la de WhatsApp Plus. Así que hacemos clic nada más y vamos a ver una descripción de las ventajas y características de WhatsApp Plus. Pero bajamos hasta el botón que dice Descargar WhatsApp Plus aquí. Es este botón de color naranja. Y vamos a ver la última versión de los principales desarrolladores. Como por ejemplo la de Alex Mods que tiene su versión 1770 Pro, que es la que se puede instalar a través de enlace QR. La 17.70 Pro es para mí la más estable hoy en día, aunque la de Yesi Mods que salió más recientemente, su versión 20.00, es la que te permite subir estados. Y además otras opciones más que te voy a explicar. En cuanto a WhatsApp, Fowat, aún no ha salido una nueva versión, pero ya han dicho que muy pronto van a soltar una nueva versión que será mucho más compatible que la última versión que sacaron y que ya no está habilitada. De WhatsApp rojo ni lo mires ni te preocupes. Si bajamos un poquito más, vamos a ver mis temas personalizados divididos por categorías. En cuanto al que acabo de mostrarles al principio del video, lo pueden encontrar aquí en temas femeninos y también aesthetics o estilo iPhone. Vamos a bajar un poquito rápidamente y vamos a encontrar los temas personalizados. El WhatsApp blanco que viste al comienzo del video es el WhatsApp estilo iPhone. Ahora te recuerdo que estos temas yo los he hecho para el WhatsApp Plus de AlexMods, pero muchos de ellos también son compatibles con el WhatsApp Yesi Mods. Simplemente escogemos el tema y hacemos clic y ya inició la descarga. Bueno, en este caso yo ya lo había descargado, así que voy a cancelar, pero así de simple descargas un tema personalizado. Y ahora vamos a descargar la última versión de WhatsApp Plus de Yesi Mods, la 20.00. Te recuerdo que esta versión, apenas haces clic, ya la puedes descargar directamente desde Mediafire. Y si en algún momento te sale este mensaje diciendo que las APK podrían ser dañinas, tanto AlexMods como YesiMods o Fowat son APKs que no tienen un malware que pueda dañar tu dispositivo. De hecho Google siempre te manda ese tipo de mensajes porque Google prefiere que descargues desde la Play Store para ganarse un dinerillo con la publicidad de Google. Una vez que termine la descarga, hacemos clic y nos preguntará si deseamos instalar esta APK. Le damos aceptar y comienza la instalación, lo cual es un proceso rapidísimo, aunque como ves en el proceso de instalación es recomendable que la Play Protect o el mismo celular analicen la APK para que se den cuenta que es una APK segura. No tienes por qué desactivar tu Play Protect como veo que algunos youtubers recomiendan. Y aquí le damos siguiente, aceptamos y continuar y ya tienes la instalación completa. Solamente faltaría lo más importante, vincular el WhatsApp Plus con tu cuenta de WhatsApp. Y para poder hacer la vinculación primero necesitas el WhatsApp normal. Si aún no tienes el WhatsApp normal o no has recuperado tu cuenta, te dejo en el primer comentario un video corto donde te explico cómo recuperar tu WhatsApp normal. Una vez que ya lo has hecho, vuelves. Y aquí como ves, en el momento que abres WhatsApp Plus, dice ir a la parte superior de arriba a los tres puntitos para vincular tu WhatsApp suspendido como QR. Contará nuevamente con todas las funciones del Plus. Esto es solo lo que están usando WhatsApp Messenger. Esa última parte no entiendo a qué se refiere. A veces Yesimon no se deja entender. Pero bueno, antes de solicitar el QR, vamos al WhatsApp normal, ya que solo tenemos 15 segundos para vincular. Vamos a dispositivos vinculados y vamos a activar la opción vincular un dispositivo. Seguramente te va a pedir tu huella digital o algún otro método de verificación. Y vamos a dejar la cámara lista para la captura del QR. Y para eso necesitamos un segundo celular. Aunque también lo puedes hacer por WhatsApp web desde la computadora. Pero en mi caso, ahora sí, voy a entrar desde el WhatsApp Plus a los tres puntitos y escojo vincular dispositivo. Desde este momento me sale el QR y tengo 15 segundos para hacer la vinculación. Por eso, voy a tomar una foto con otro celular. Y ahora sí, voy nuevamente a mi WhatsApp normal, donde estaba la cámara lista para capturar el QR. Pongo el equipo con el que tomé la foto, se escanea y listo. Ya estoy vinculando mi WhatsApp normal con el WhatsApp Plus. Ahora, una vez que ya está vinculado en el WhatsApp normal, tengo que volver aquí al WhatsApp Plus. Si en esta pantalla se te queda congelado por segundos o hasta por minutos, no te preocupes. Entonces, solamente sal y vuelve a entrar. Y ya estarías completamente habilitado para usar también tu WhatsApp Plus y al mismo tiempo tu WhatsApp normal. Y ahora, algunos usuarios comentan que no pueden vincular porque el QR sale que intente más tarde. Esto ocurre por dos razones. Uno, porque tu WhatsApp normal no está actualizado. No tienes la última versión del WhatsApp normal. Y otro, es porque no has dado todos los permisos a alguno de los dos WhatsApp, ya sea el Plus o el normal. Y antes que me olvide, si vas a Plus Configuraciones y luego a Temas, vamos a escoger la opción Cargar temas para que puedas cargar los temas que has descargado de mi página web. Vas a la carpeta Downloads y ahí buscas los temas que hayas descargado. Por ejemplo, el que descargamos hace un momento es tema blanco, estilo iPhone. Lo seleccionamos y listo. Aunque este tema, al igual que mis otros temas, está desarrollado para AlexMods. Sin embargo, también son compatibles con YesyMods. Aunque pueden tener alguna que otra pequeña diferencia en la parte visual. Y ahora, también, antes que me olvide, alguno que otro usuario ha comentado que su WhatsApp Plus se ha desvinculado. Esto solamente ocurre una vez, ya que al momento de que se instalaron, no estaban activos todos los permisos. Pero basta con resetear el CL o simplemente activar todos los permisos, y no va a volver a ocurrir que se te desvincule el WhatsApp Plus. Y ahora, otro detalle importante y molesto para algunos, es que cuando alguien manda un mensaje, estas notificaciones llegan en ambos equipos. Entonces, para evitar que esto ocurra, lo cual puede ser muy molestoso, lo único que hay que hacer es ir a los ajustes o a la configuración de tu celular, y luego vamos a encontrar la opción de aplicaciones. Dentro vamos a hacer clic donde dice administrar aplicaciones, para que encontremos la lista de todos los programas que tenemos instalados, o las aplicas, o las apps. Y vamos a buscar WhatsApp. Estoy hablando del WhatsApp normal, porque es el que no queremos recibir, ya que seguramente ustedes quieren solamente usar su WhatsApp Plus. Y escogemos la opción de notificaciones, lo cual vamos a desactivar. Una vez que se desactivan las notificaciones del WhatsApp normal, cada vez que algún contacto te escriba a tu cuenta de WhatsApp, estas notificaciones solamente van a llegar a el WhatsApp Plus. Ahora, esto nos da una gran ventaja. Tú puedes tener tu WhatsApp estilo iPhone, WhatsApp Plus, de Alex Mods, de Jesse Mods, el WhatsApp normal, y solamente vas a usar uno de principal, que será el que reciba las notificaciones, mientras que los demás no van a recibir notificaciones. Sin embargo, puedes usar todos los beneficios de todos los demás WhatsApps. Ahora, incluso esta opción de apagar las notificaciones, la puedes hacer directamente desde el ícono de información de... Finalmente, no estoy diciendo que el WhatsApp de Jesse Mods sea mejor que el de Alex Mods, o al revés. Simplemente son diferentes desarrolladores, aunque en cuanto a estabilidad, me quedo con el de Alex Mods. Pero si a ti te gustan más los temas visuales, los efectos con movimiento, y la gran variedad que tiene el de Jesse Mods, mientras no se cuelgue o se lague, no hay problema, igual es la decisión de cada uno. Aquí estoy yo solamente para comentarle las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y espero que te haya gustado el video, y no olvides suscribirte para estar al tanto de las actualizaciones de tus apps favoritas. Nos vemos, que te vaya bonito. Bye.